El Más cierra campaña en la ciudad de La Paz con los detalles en vivo. Carmen Melgar, adelante. Así es, Gabriela, mire lo que ocurre a usted a esta hora de la tarde. Esto además ha sido durante todo el día y más bien desde anoche, se ha cerrado esta vía que es la que conecta el centro de La Paz con la zona sur. Una cantidad importante de militantes del movimiento socialismo y hace más o menos unos 15 minutos el presidente Evo Morales ha llegado a este cierre de campaña. Mucho congestionamiento vehicular porque esta es una avenida troncal que une el centro de La Paz con otras zonas. Entonces es importante lo que está ocurriendo aquí en la sede de gobierno. El presidente Evo Morales ha hablado sobre los logros de su gobierno, sobre todos los proyectos que se han hecho en realidad y los que todavía están por venir. El presidente Evo Morales también ha resaltado la actividad que han realizado en muchos campos, por ejemplo en la salud. Y así va enumerando uno a uno los logros de su gobierno, Gabriela. Mientras tanto decirle que hay mucho congestionamiento vehicular, la gente está ocupando prácticamente toda una avenida que es la avenida que conecta dos zonas. Entonces hay un congestionamiento importante en la sede de gobierno. Se estima que este acto vaya más allá de las 5 de la tarde, incluso decían las personas que hay muchos grupos musicales invitados. Y esto en realidad comenzó anoche con el armado de esta tarea.